El principal objetivo del Plan Director es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo, reforzando así al mismo tiempo la sostenibilidad de nuestra seguridad social y de las prestaciones sociales. En estos seis meses se han transformado 61.445 contratos temporales en indefinidos, un 76,3% de los trabajadores afectados por este plan. Gracias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han regularizado 193.946 contratos en 2018, el mejor dato histórico en esta materia, más del doble de los resultados obtenidos en 2017. Además, se ha incrementado la jornada en 8.824 contratos a tiempo parcial, un 17,5% de los afectados por el Plan de Choque. Gracias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han alcanzado las 31.517 ampliaciones, un 48,2% más con respecto a los resultados de 2017. Todo esto permite afirmar que parece afianzarse la tendencia hacia la contratación indefinida, uno de los objetivos clave precisamente del Plan Director por un Trabajo Digno.